Porque somos y tú no nene, pero hablando claro sin cojón usted me tiene Yo quiero a su nena, y cuando el timbre suena Siempre le pido que se ponga mi cadena Para que todos la vean y ninguno se prospase Así me sientes cerca cuando esté tomando clase Rueba no te tranques, cuéntale lo más que me molesta Que te grite que me cuelgues Antes que se acueste Ahí en la escalera donde nadie nos vea Y al oído te diré Que voy a quererte duela a quien le duela Y te esperaré Ahí en la escalera donde nadie nos vea Y al oído te diré Que voy a quererte duela a quien le duela Y cuéntale a tu viejo que quiero días de visita Que las horas que te veo en la escuela son muy cortitas Que no me quite el sueño Que por la noche contigo yo sueño Y que en oro de los huevos se le dueño Estoy con los paredicos Que por que soy cantante Porque te tengo risa No se me va a rogar Que va a apagar la luz Que me entra más rápido a amanezcar Al autobús que te trae a mis brazos de vuelta Un amor de escuelita Un amor inocente que nunca se olvida Que te pase la vida sin volverlo a ver Jamás quitarás esa marca de tu piel Todo esto está descoordinado Todo esto está aquí descoordinado Como pueden ver La gente está peleando Ese es el que está encargado de aquí Míralo Esto está todo descoordinado aquí La gente está desesperada Miren la línea como llega Están haciendo la línea Está todo cogiendo coordinado aquí Y voy por aquí Gracias papá No te puedo grabar ahora Ahí está Como pueden ver Están pagando primero Y después están cogiendo aquí Aquí está Jackie controlando No, no, tranquilo, tranquilo Tranquilo